Todas las manos de la pared, la tini 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 esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca, nena por vos pelio esta con faca En el mundo hay tanta guacha y vos sos la que me mata Y si alguien te toca le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volviendo al amanecer Todas las manos de la pared, la tini 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 esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca, nena por vos pelio esta con faca En el mundo hay tanta guacha y vos sos la que me mata Y si alguien te toca le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, la tini 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 esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca, nena por vos pelio esta con faca En el mundo hay tanta guacha y vos sos la que me mata Y si alguien te toca le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volviendo al amanecer Todas las manos de la pared, la tini 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 esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitini tinitini esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La chini, 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 esta noche tiene sed Corchando mujer, re bellaca Nena, por vos peleos, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sola que me matas Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La chini, 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 esta noche tiene sed Corchando mujer, re bellaca Nena, por vos peleos, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sola que me matas Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando mujer, re bellaca Nena, por vos peleos, toco un faca En el mundo hay tantas guachas, vos es la que me matas Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se le tapa la botella Con las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando mujer, re bellaca Nena, por vos peleos, toco un faca En el mundo hay tantas guachas, vos es la que me matas Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando mujer, re bellaca Nena, por vos peleos, toco un faca En el mundo hay tantas guachas, vos es la que me matas Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelota con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena por vos pelota con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitinitini esta noche tiene sed Corchando mujer, rebejaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Volviendo al amanecer Hoy salgo con las manos de la pared La tinitinitini esta noche tiene sed Corchando mujer, rebejaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitinitini esta noche tiene sed Corchando mujer, rebejaca Nena por vos pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando mujer de bellaca Nena, por vos peleos, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se le tapa la botella Hoy salgo con las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando mujer de bellaca Nena, por vos peleos, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando mujer de bellaca Nena, por vos peleos, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando mujer de bellaca Nena, por vos, pelio, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando, mujer, rebejaca Nena, por vos, pelio, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitini, tinitini, esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con la muñeca Volviendo al amanecer Todas las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con la muñeca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con la muñeca Volviendo al amanecer Se destapa la botella Todas las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con la muñeca Volviendo al amanecer Se destapa la botella Todas las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con la muñeca Volviendo al amanecer Se destapa la botella Todas las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con la muñeca Volviendo al amanecer Se destapa la mano de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con las manos de la pared La tinitinitini de esta noche tiene sed Corchando, moe, rebe, yaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con las manos de la pared La chini, 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 esta noche tiene sed Corchando, mujer, rebellaca Nena, por vos, pelio, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos en la pared La chini, 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 esta noche tiene sed Corchando, mujer, rebellaca Nena, por vos, pelio, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa, placa Hoy salgo con...